No te me rajes malverde que ya vamos a llegar Antes de entrar a Sonora está el retén federal Traigo en la troca cargados 30 kilos de quizás Yo tengo fe en tu memoria, pues siempre me has protegido Mis cargamentos me llegan, sanos Estados Unidos Por eso eres tu malverde, mi santito preferido Ya llegamos al retén y nada me va a pasar Aunque revisen la troca, no encontrarán el cristal Por favor pase a la rampa, me dice a mí un federal De dónde viene el señor, me preguntó el comandante Le dije vengo de Mochis, voy a un rancho aquí adelante Puede seguir su camino, que le vaya bien compadre Ese retén tiene pama, de que nadie se les pasa Pero yo ando disfrutando, aquí en Las Vegas te vadan Y hasta le cruce a los gringos con la troca bien cargada Al verde no me ha fallado y nunca me fallará Le llevo un viaje por mes a los gringos de cristal Y de regreso festejo con Malverde en Culiacán Y de regreso festejo con Malverde en Culiacán Gracias.